La idea es que el rodeo ganadero Angus que tiene la universidad vaya con los programas Angus creciendo en calidad, pasando de lo que es una vaca general a una vaca madre Angus seleccionada, eso puede ir a una madre puro controlado, que ya son animales que tienen características genéticas superiores y que tienen un impacto importantísimo en la producción, por su propia genética ya seleccionada. ¿Tienen plazos para iniciar estas articulaciones? Estamos en marcha, ya tengo entendido que ya están trabajando, que está trabajando nuestro vicepresidente con el equipo de ustedes, Fabián Otero, así que yo creo que ya estamos en marcha. Por último, Alfonso, a nivel general, ¿cómo trabaja la asociación? Trabajamos básicamente en programas que son superadores para la actividad ganadera, para que nuestros socios y los ganaderos puedan mejorar su negocio y mejorar su producción. Tenemos un programa muy fuerte genético, que se llama ERA, evaluación de reproductores Angus, que ya tiene 30 años, que tiene 600.000 animales evaluados, con ya la genómica incorporada y ya incorporando pruebas de eficiencia de conversión, como cosa nueva. Tenemos un programa muy fuerte de certificación de carnes, tenemos la carne Angus certificada, para nosotros es lo más importante, es el producto final de todo nuestro trabajo. Tenemos un departamento de exposiciones muy fuerte, casi 50 exposiciones entre todos los circuitos. Un departamento de remates que tiene 149 remates este año, que nos dan el auspicio, así que nosotros los acompañamos. Y tenemos un staff muy fuerte, gente muy incorporada y muy identificada con la institución. Tenemos 18 frigoríficos a los que le certificamos carnes, con todos los inspectores, que son 12. Tenemos 12 inspectores para el puro controlado. En fin, una institución bien dinámica y con programas muy fuertes. Para nosotros es un evento muy importante, es concretar una vinculación que ya viene dándose desde hace algún tiempo, concretamente en el ámbito del campo de docencia y experimentación de nuestra facultad, ubicado en la zona de La Guada. Y que, bueno, espero y seguramente será así. A partir de la firma de este convenio marco, se van a generar una serie de acciones que van a quedar plasmados en protocolos específicos de trabajo, para continuar desarrollando el sistema productivo y ganadero que tenemos en el campo. Y, por supuesto, para generar nuevas oportunidades, nuevas u otras situaciones que repercutan en la enseñanza de nuestros estudiantes, tanto de las tres carreras que ofrecemos en el ámbito de la facultad. ¡Gracias!